¡Apreta el tumbaíto! ¡La, la, la, la! ¡Apreta el tumbaíto! ¡Acompáñate Nelson! ¡Epa, le canta lo decía! ¡Apreta el tumbaíto! ¡La, la, la, la! ¡Apreta el tumbaíto! ¡La, la, la, la! ¡Apreta el tumbaíto! ¡Apreta el tumbaíto! ¡La, la, la, la! ¡Te traigo Marecumben con Titanes! ¡Apreta el tumbaíto! Lo que traigo yo traigo merecumbe Yo se lo canto está en algo para que gocen como es Merecumbe, 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 se lo tengo que Oye mira que sabroso, merecumbe, merecumbe Para que lo baile a usted Anoche, anoche sin él contigo Soñó una tiza bonita, hermosa, maravillosa Ay cosita linda Merecumbe, merecumbe Desde Mar del Plata Hoy, aquí, en provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto En la cuarta edición del Lolo Caribe All Night 2018 Fuerte ese aplauso Esta colo dirigida por Mariela Rondones Y este gran elenco Desde Mar del Plata Con nosotros, felicitaciones Que genio, que lindo ver gente de todos lados